hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de el nuevo alfa romeo 33 stradale y como dice que el título vuelve el mito italiano bueno como sabemos el nuevo super coche de la marca alfa romeo es una realidad que trae al siglo 21 uno de sus uno de sus coches deportivos más bellos para el nuevo dream car de la marca automotriz italiana del visón ya sea con en versión de tipo ya sea en versión tipo v6 o totalmente eléctrico y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos aunque el alfa romeo julia gta m sirvió para llenar en vacío los recientes años hace tiempo que el forromeo no tiene un auténtico coche super deportivo cupé dentro de su línea y bueno el recordado modelo 4c fue el último representante dentro de esta liga que ya tuvo otros modelos bastante recordados como el 8c y de manera mucho más exclusiva el 33 stradale y bueno mito que ahora medio siglo después vuelve para transformarse en el nuevo dream car de la casa automotriz italiana con una limitadísima serie que sólo tendrá 33 unidades o sea 33 ejemplares todos ellos hechos a medida y bueno el mismísimo CEO de alfa romeo jan philip imparato que anticipó la llegada de un nuevo coche pero ideal para continuar aquella saga de exclusivos super coche de alfa romeo un proyecto que es un sueño hecho realidad inspirado por un equipo atrevido que quería lograr algo único y una y una manera de que la marca alfa romeo vuelva a tener un trincar dentro de su línea con un diseño puramente alfa con formato de auténtico super coche y bueno de esta manera la principal inspiración no podría ser otra que el que para muchos de los de los super coches más bellos jamás creado pero al mismo pero a la vez posee rasgo mucho más moderno de forma que este nuevo 33 stradales la unión del pasado y futuro de la marca automotriz italiana y bueno sus faros ovalados pero ahora con tecnología su faros ovalados pero ahora que poseen tecnología led su bajísimo morro con una pequeña parrilla su redondeada cabina con los pilares a bastante inclinados y unas puertas de ala tipo mariposa mariposa con techo acristalado sus entradas de aire laterales sus pilotos posteriores redondeados o en una saga eso sí ahora son mucho más agresiva que la del modelo original o sus llantas color de color bronce y bueno son muchos los rasgos de esta obra maestra de franco scaglione de finales de lo 1960 que se trasladó en parte reinterpretando está en esta variante del siglo 21 del 33 stradales que tiene la la marca del diseñador español alejandro misionero romanos con su equipo del centro estilet alfa romeo uno de los encargados de mostrar este automóvil al mundo y desarrollado en la pista de baloco en italia con la ayuda del piloto oficial de fórmula 1 en la de de la marca alfa romeo el finesse valteri botas y bueno pero su diseño no es solamente bello sino también bastante eficiente para sacar todo el rendimiento posible de un coche alfa hasta el punto de poseer un cuerpo bastante aerodinámico con un cx que tiene 0,375 y bueno este nuevo 33 stradales está hecho a partir de un avanzado chasis de aluminio con forma de h y con un monocasco hecho con fibra carbono que tiene como propósito lograr un peso contenido y una alta rigidez torsional para poseer un dinamismo de altísimo nivel y bueno en este sentido no se descubrió ni otros elementos como el techo hecho con fibra de carbono y aluminio los marcos de las ventanas hechos con fibra carbono o la luneta posterior hecha con policarbonato y bueno todo ello se plasma en un coche que ahora que aparte de lucir un diseño espectacular será bastante exclusivo con solamente 33 unidades todas ellas ya están vendidas entre ellos uno que va a llegar precisamente a españa con un precio superior al millón al millón de euros y bueno es más cada uno de los futuros de los clientes futuros dueños de este coche pudo colaborar al momento confeccionarlo de acuerdo a su preferencia y bueno se trata una de las primeras muestras de las posibilidades del nuevo departamento de personalización de botega que toma como imperación en las boutiques y carroceros de los años 1960 que trabajaron trabajaron desde arese a las afueras de milán junto al museo oficial histórico del farromeo para hacer cada uno de los 30 cada una de las 33 unidades único y único y exclusivo según los gustos de su futuro propietario con distintos colores exteriores materiales interiores y otros elementos y bueno en concreto alfa está hablando de cuatro decoraciones especial disponible y varios logos y acabados con fibra carbono mientras que para la sección interior se ofrecen dos diferentes estilos el tributo que combina cuero y aluminio o el alfa corse que opta por la fibra carbono y el material alcántara con diferentes combinaciones de colores y acabados disponibles en un interior digno de un coche de carrera de otra época con detalles bastante llamativos como su consola central llena de palancas que tiene cierta que posee cierta inspiración en el mundo de la aviación pero a la vez dándole un toque futurista como se ve en su volante el cual por cierto no posee ningún control o botón de ninguna clase o en el diseño de su tablero de instrumentos que aloja por cierto una instrumentación completamente digital y bueno también se encuentran unos buenos asientos deportivos y envolventes a la última la construcción de cada uno de estos ejemplares completamente artesanal corra a cargo de carrocería touring súper lejera y bueno este modelo llegará con un corazón de dos diferentes sabores ya está porque estará disponible tanto con un motor de combustión como con una versión totalmente eléctrica el primero tendrá como protagonista un bloque tipo V6 de 3 litros biturbo que tiene como potencia 620 cv asociado a una caja de transmisión DCT con 8 marchas y tracción trasera con diferencial de deslizamiento limitado electrónico el segundo será la gran novedad una mecánica totalmente eléctrica con una potencia que tendrá 750 cv y como autonomía tendrá 450 kilómetros WLTP y bueno respecto a sus prestaciones se habla de un 0 a 100 que será en menos de 3 segundos y tendrá como velocidad máxima 333 kilómetros por hora cifras que aunque no se especifican parecen referirse a la más potente variante eléctrica y bueno también se detalló que es capaz de frenar de 100 kilómetros por hora a 0 en tan solo 33 metros y bueno para poseer una conducción digna de los mejores modelos Alfa posee además una suspensión de doble brazo, amortiguadores activos y un sistema frenado al Forromeo Brake by War creado por su socio la marca de frenos de alto rendimiento Brembo con frenos carbocerámicos y pinzas de aluminio de 6 pistones en la parte frontal y 4 en la posterior que podrán lucir en colores como el negro, rojo o amarillo o bien optar una personalización mayor con otros colores aparte también posee un modo para elevar la carrocería en el modo strada acompañado del más extremo pista que permite levantar el morro a velocidades inferiores a 40 kilómetros por hora con el propósito de dañar esta exclusiva obra italiana y bueno como se dice al principio Alfa Romeo tomará, formará parte de una ultra limitada serie que solo tendrá 33 unidades, o sea 33 ejemplares que ya están todas con dueño o sea ya todas están vendidas entre ellas una estará en España por un precio oficial que es una completa incógnita aunque se habla de que sería superior al millón de euros y bueno su debut está programado, ya fue programado para el 30 de agosto en el famoso museo oficial de Alfa Romeo en Arese una fecha que casualmente coincide con la celebración del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza un momento perfecto al que mostrar al mundo este nuevo icono de Alfa tal vez como lo hizo con el modelo original y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao